Te llegó el momento de tu despedida y de esa tristeza en mi corazón Este amargo trago que me dio la vida, tengo que aceptarlo y decirte adiós Yo sé que mi vida no será la misma, adiós padre mío y amigo papá Más que todo fuiste, sobre todo fuiste, siempre un buen papá Gracias por ver el video